Resume de hermosa Resume de diosa Resume de cosas Que ni se imagina Resume de rosas Que no determina Resume de amores Que nunca conoce Resume de vidas Que nunca ha vivido Resume de vidas Que nunca ha vivido A veces suspira Y llegan tan lejos su suspiro Emprende su huida A través de un espejo A veces pregona Sonrisas oscuras A veces ladrona Roba tu corona Presume de vidas Presume de vidas Que nunca ha vivido Presume de vidas Que nunca ha vivido A veces suspira Y llega tan lejos Y llega tan lejos Emprende su huida A través de un espejo A veces fregona Sonrisas muy oscuras A veces ladrona Roba tu corona Así Roba tu corona